¡Eh! 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 ¡Papá, por ahí sí! ¡Ah! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Hazlo acá por aquí! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Hazlo acá por aquí! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gosso, gozo, gozo! Yo quería, pero no gustaba, porque no había Yo quería, pero no gustaba, porque no había Pero me hacía cuenta, como en la vida Que yo le pegó, que yo quería Pero me hacía cuenta, como en la vida Que yo le pegó, que yo quería Porque yo quería, pero no gustaba, porque no había Yo quería, pero no gustaba, porque no había Pero me hacía cuenta, como en la vida Que yo le pegó, que yo quería Pero me hacía cuenta, como en la vida Que yo le pegó, que yo le pegó, que yo quería Que yo le pegó, que yo le pegó, que yo quería Que yo le pegó, que yo le pegó, que yo quería Que yo le pegó, que yo le pegó, que yo quería Que yo le pegó, que yo le pegó, que yo quería Que yo le pegó, que yo le pegó, que yo le pegó Que yo le pegó, que yo le pegó, que yo le pegó Que yo le pegó, que yo le pegó, que yo le pegó Que yo le pegó, que yo le pegó, que yo le pegó Que yo le pegó, que yo le pegó, que yo le pegó ¡Bien!